Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud. Hablar del tema que vamos a hacer, hipertensión arterial, es muy importante porque la actividad física es una de las acciones que debe realizar un paciente cuando es diagnosticado con hipertensión arterial. Recordar que la hipertensión arterial es una patología o una enfermedad que tiene mucha prevalencia en la población general. Y que la gran mayoría de los pacientes tratados, no más del 18% en el mejor de los casos está controlado. O sea que la gran mayoría, a pesar de que están con tratamiento, no están controlados. Entonces es un riesgo muy grande porque está tomando la medicación seguramente, habrá que ver si es la medicación adecuada para el paciente, si la está tomando realmente. Pero a su vez, si está acompañando con el trípode de esta enfermedad que son la medicación, ya sea una o más pastillas, la actividad física y el ordenamiento alimentario. Ese es el trípode. Usted puede tomar las pastillas para la presión. Si usted no hace actividad física y se come 2 kilos de pan por día y se come 1 kilo de papa frita por día, no hay ninguna pastilla que funcione. Riesgos de eso, no tener la presión controlada, infartos, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, enfermedad renal, crónica, termina de novio con una máquina de diálisis. Como verán, hemos hablado o vamos a hablar de enfermedades como la diabetes u otras enfermedades similares que todas terminan con las mismas complicaciones porque es la misma enfermedad que termina afectando las arterias, como ya decía en algún momento, de toda la economía del organismo, del cerebro, del corazón, del riñón, de los ojos. ¿No es cierto? La retinopatía, enfermedad de la retina, ya sea por diabetes o ya sea por la hipertensión arterial. La hipertensión arterial en líneas generales para tenerlo en cuenta al valor, usted por lo menos una vez al año se tiene que tomar la presión. Comience el año. El año pasado fue un año difícil para todos. Usted es hipertenso. ¿En algún momento discontinuó el tratamiento? ¿Fue difícil conseguir una consulta con el médico? ¿Fue difícil conseguir la receta para continuar el tratamiento? Eso fue lo que pasó en la vida real, más allá de lo que yo pueda comentar. Y uno como médico trataba no solo de estar todos los días en el consultorio, sino de que los pacientes no discontinuaron los tratamientos. Que cada vez, por suerte para nosotros y para los pacientes que padecen de hipertensión arterial, son cada vez mejores, más seguras y tenemos la posibilidad de controlar la presión arterial. Pero esto no se controla con pastillas, porque si no, a todos los pacientes se les da pastillas y estarían solucionados. Como vuelvo a repetir, en el mejor de los casos, no más del 18% está controlando aún tomando la pastilla. Y eso lo que demuestra es que no solo la pastilla hace falta, sino hacen falta otras cosas como cambios en los hábitos de vida, actividad física y alimentación ordenada. El tema de la sal. La sal y el azúcar son los venenos de este siglo. La sal y el azúcar son los venenos de este siglo. Entonces, todo lo que sea panificados, todo lo que sea harinas, todo lo que sea jugos en cajitas, todo lo que sea gaseosas, todo lo que sea fiambre, frituras, etc., etc., alto contenido en sodio. Todo lo que sea alimento congelado, alto contenido en sodio. Mientras más contenido en sal tenga, más tiempo de congelado pueda tener un producto. Entonces, acá ya, como ven, los que tratamos de mantener la salud de la población, chocamos con los intereses económicos de la cuestión industrial-gastronómica, que, por supuesto, trata de que sus alimentos duren, por una cuestión de dinero, la mayor cantidad de tiempo en un freezer o en una nevera, pero a costillas de la salud de la población. Entonces, bueno, son cosas en donde, si tenemos políticas de salud adecuadas, se deberían realizar leyes para poder controlar y neutralizar estas cosas que se reglamentan por leyes, cuando queremos tener una comunidad saludable. No hay otra forma. Así que eso es muy importante. Los valores máximos de la presión, otra cosa, el valor de la presión no es un valor estático, no es un valor fijo, que usted siempre va a tener 12,8, 12,7, 13,9, 13,5, 14,8, no. Hay un montón de circunstancias que hacen que su valor de presión pueda modificarse. Como yo le digo a los pacientes, que van a hacer un control, y yo les controlo la presión, tiene 120,80, o sea, 12,8. Muy bien, ese valor es normal, o tiene 13,7, 130,70, ese valor es normal. O tiene 140,90 en el consultorio. Esos son valores límites máximos normales. Pero en un paciente que yo tengo en el consultorio y le tomo 14,9, yo tengo todo el derecho de sospechar que ese paciente probablemente, en algunos momentos del día, pueda estar con presión alta. Entonces ahí es cuando el médico comienza con la estrategia para documentar si eso está sucediendo o no, para iniciar un tratamiento adecuado lo antes posible y evitar las complicaciones a futuro, como dijimos, la insuficiencia cardíaca, el infarto, el accidente del cerebro vascular, la enfermedad renal crónica, etc. Entonces, cuando uno se va a tomar la presión, ¿qué otra cosa no suele pasar en la vida real? Uno está en el consultorio, llega la secretaria, y si hay un paciente que lo mandan de la farmacia porque le tomaron 20, 12 de presión. Bueno, muy bien, perfecto. Que me espere un ratito, que se siente, que espere 10, 15 minutitos y ya lo vemos. En esos 10, 15 minutitos el paciente se relajó, está tranquilo, sabe que el médico lo va a atender, se tranquilizó. Entonces, cuando uno lo hace pasar, charla, le cuenta, le pregunta, entonces le dice, bueno, ¿qué pasó? No sé, fui a controlarme la presión y me encontré con este valor. ¿Usted toma medicación para la presión? No toma medicación para la presión. ¿Ha tenido alguna vez presión o valores altos? Bueno, a veces sí, a veces no, a veces ha estado tomando medicación y la suspendió. Y en otros casos, el paciente lo único que hizo fue cruzar corriendo la calle, para que no le pise el auto, llegar a la farmacia, sentarse, poner el brazo y tomar la presión. Obviamente que ese valor de presión le va a dar anormal, le va a dar la frecuencia cardíaca alta y le va a dar la presión en valores anormales, digo. ¿No es cierto? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, son cosas que hay que tener en cuenta cuando uno toma la presión. Hay que hacer esperar al paciente 15-20 minutos, sentadito, tranquilo, y recién ahí poner el brazo para tomar la presión. Y otra cosa es que se tiende hoy, se tiende hoy a utilizar los dispositivos digitales, que estén validados, no cualquiera. Los que se ponen en la muñeca no sirven para nada, no se tome con eso. No gaste dinero en eso. Si se va a comprar un tensiómetro, tiene que ser digital, que tenga el brazalete, que usted se lo pueda poner, pueda poner el brazo sobre la mesa, tener la base del dispositivo, apretar, dejar el bracito quieto y le va a tomar la presión. Entonces le va a quedar marcado, porque tiene memoria el equipo, entonces usted después puede hacer el seguimiento semanal tomando la presión. Que no hace falta tomarse la presión todos los días, 5 veces por día. Si usted come lo que tiene que comer, si usted hace actividad física y cumple con la medicación, es raro que haya una descompensación o usted tenga un pico de presión, obviamente, salvo que le entren a saltar o le rompan el lecho en el auto, o tenga algún accidente o haya una mala noticia, la situación de estrés a veces descompensan circunstancialmente, por eso le digo que el valor de la presión depende de muchas cosas y hay que ver en qué momento y en qué circunstancias se toma la presión y si hubo alguna cosa en el entorno, en el contexto, que pudo haberla modificado circunstancialmente. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta y no asustarse. Entonces, está bien que consulte al médico, está perfecto que consulte al médico, pero lo más importante es no discontinuar el tratamiento, no discontinuar el tratamiento. Cada vez disponemos de mejores drogas, ¿entiende? Entonces, y cumplir con la alimentación y la actividad física. La hipertensión arterial está relacionada con la obesidad, la hipertensión arterial es la patología más frecuente asociada con la diabetes, la hipertensión arterial es la enfermedad muy relacionada con los cuadros de insuficiencia cardíaca, incluso a veces las descompensaciones de la insuficiencia cardíaca y la mejor forma de tenerla controlada es con la alimentación, con la actividad física y con los medicamentos, que hoy por hoy, como les decía, cada vez hay mejor y se facilita la cosa porque hay una o dos o tres drogas en un solo comprimido y eso facilita la toma en una sola vez por día y no estar tomando tres o cuatro pastillas por día. Entonces, una pastilla en el desayuno y con eso a veces es suficiente. Así que eso a tenerlo en cuenta. ¿Se tomó la presión en lo que va del año? ¿Se tomó la presión el año pasado? ¿Cuántas veces? ¿Qué valor le dio? Si estuvo por arriba de 14,9 o le dio 14,9, debe consultar. Si usted tomaba medicación para la presión y la dejó por distintas razones, vuelva a su médico de cabecera para que haga una revaloración y pueda indicarle el tratamiento y siga con el tratamiento y eventualmente los estudios que le vaya a pedir. Son cosas importantes. Por favor, evite complicaciones. Nos vemos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!